Pues así es, así estamos, ahora sí que estamos en las fallas, ahora me voy a bajar un poquito la manjarilla, estamos en las fallas 2022, lo saben, pues así lo vamos a contar, porque estamos en estos momentos en la plaza de Intendento, acaba ya de llegar esta falla municipal de un gran artista fallero que vuelve a esta plaza de Intendento de Valencia, además de un gran diseñador que hoy, pues después de una gran expectación, después de estar un año y un poquito en las naves y esperando, salir a la calle, por fin, llegan las fallas 2022, llega esta falla que estaba preparada para el 2021, llega a las calles de la ciudad de Valencia, es la primera falla, es la falla de la Intendento de Valencia y estamos con sus artífices, con el artista, Alejandro Santerolea, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? Pues mira, muy bien, aquí ya con ganas de que esto empiece a arrancar. Y con su diseñador, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes, muy contento. Contento, porque al final tú, Alejandro, ya se estrenó en esta plaza, tú te estrenas. Sí, sí, para mí sí que se estrenó total, así que súper contento, se ha hecho esperar, pero por fin lo tenemos aquí y parece ser que lo más normal posible, ¿no? ¿Contento con el trabajo realizado? Sí, sí, muy contento, muy contento. Falta haberlo todo plantado, montado y a ver qué tal, pero por el momento súper bien, lo hemos pasado muy bien, ha sido muy fácil trabajar con Alejandro. Y nada. Esa es mi siguiente pregunta. Ahora acabar el trabajo. Alejandro, ha hecho lo que tú habías diseñado, ¿era tal cual tú lo habías plasmado? Sí, sí. Porque muchas veces el diseñador plasma y luego el artista no sabe realizar. Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que, ya te digo, hasta que no lo veamos montado no lo veré al 100%, pero lo que veo en las piezas, las veo perfectas, está muy bien realizado, me siento identificado al 100% y ha sido muy fácil trabajar con él porque al final nos pusimos de acuerdo en todo desde el principio y lo veíamos claro y ha sido muy a gusto y fácil. Yo creo que estamos en buenas manos. Bueno, seguro que sí, nosotros estamos aquí. Hoy subimos, empezamos a subir, Alejandro, pero entiendo que… Tenemos un problema con el agua, sí. Sí, a ver, de hecho, llegamos a plantearnos, tuvimos una conversación, Antonio y yo, nos llegamos a plantear el comenzar el pararlo hasta después del fin de semana porque venía agua, pero como estábamos comentándote antes, es una falla muy compleja. Entonces, al final, la decisión que hemos tomado es trabajar hoy y mañana, sobre todo, muy fuerte para intentar dejar el oso completamente montado, aunque no se repasen juntas y no nos da tiempo, y una vez tengamos el oso montado, cubrirlo con un plástico grande que hemos conseguido para que… Que es el agua, ¿no? Correcto, para que repose. El jueves, aunque llueva, sí que seguiremos trayendo piezas bien precintadas y así el lunes ya retomamos la construcción del oso para arriba, que es donde realmente está la complejidad estructural. Pero son muchos días para ablandar y esto a la gente le sorprende, es decir, yo creo que has batido récord también en ser el primer artista en sacar las piezas tan pronto. Bueno, no sé si soy el primero. También es cierto que aquí jugamos con una ventaja y es que realmente es una falla que está fuera de concurso. Entonces, siempre tenemos ese margen de decir, oye, aunque tengamos todo el remate puesto dos o tres días antes, no pasa nada, ¿no? No tienes esa competición y sí que te digo que si tenemos algún problema y necesitamos esos dos o tres días, prefiero tener ese margen que no tenerlo. Pues dicho queda, nosotros nos vamos a quedar aquí plantando falla, que es lo que más nos gusta. Enhorabuena a los dos. Por lo que hemos visto, nos ha sorprendido y mucho. Y te voy a decir a nivel personal, creo que te tenías que dedicar a hacer fallas en el diseño porque al final yo creo que es un diseño que empatiza, que gana la gente. Y por supuesto, también has tenido la suerte de tener un gran artista que ha plasmado, ¿no? Esos diseños conforme tú los has calcado, como los has hecho o lo has diseñado. Sí, 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 la verdad que sí. Ahora falta verla completa y que guste y que yo creo que todos los valencianos y valencianas se lo merecen ya por fin unas fallas como tocan. Bueno y Alejandro, si yo te digo que eres bueno, es que la gente se va a reír porque al final vas a saber que somos amigos. Pero quiero decir, has cumplido, has cumplido por lo menos los objetivos de los valencianos y de las que tanto deseamos. Por fin vemos una falla que nos identifica a los valencianos, que en los últimos años tanto echamos en falta. A ver, no me tires de la lengua que no voy a entrar a trapo, ¿vale? Así de claro. No, a ver, es cierto. Yo, todos tenemos nuestros gustos. Tú sabes que nosotros, me refiero a mi familia, a los Santa Aula y tal, tenemos una tendencia un poquito más clásica y tal. También es verdad que, bueno, yo siempre digo lo mismo. A mí me gusta el trabajo bien hecho. Me gusta Velázquez y me gusta Picasso. Me gusta el trabajo bien hecho. Se han hecho buenos trabajos. Es decir, yo, la verdad es que siempre, nunca mejor dicho para gustos los colores. Lo que es cierto, y en esto es un convencimiento personal mío que tengo, es que el pueblo valenciano creo que es importante que entienda las fallas que ve. Porque al final una falla no deja de ser un mensaje y contra más gente llegue, desde mi punto de vista, es una opinión personal mejor. Se puede jugar a otro tipo de lenguajes y aquí está la prueba, ¿no? Al final la obra de Antonio es una obra surrealista totalmente. O sea, sin embargo, bueno, pues tiene una estética que pienso que a la mayoría del pueblo valenciano se va a sentir identificado y la va a notar, pues lo que me está diciendo, no lo digo yo, lo que me está diciendo la gente. Por fin, una falla más falla, ¿no? Eso es un tema de gustos, ¿no? Hay que respetar a todo el mundo. Pero yo sé lo que estamos plantando y sé que dentro de ser un mensaje más novedoso está dentro de lo que yo entiendo que debe ser una falla también. Muchísimas gracias a los dos. Os sigo dejando plantar porque si no al final... Sí, porque no estamos subiendo los soportes. Por culpa mía, pues nada. Seguir plantando. Yo mientras tanto os voy a contar que esta falla se tenía que plantar en el 2021, que no se pudo plantar por motivos obvios, que el Ayuntamiento de Valencia la encargó para entonces pensando que iban a haber fallas, después recapacitó, decidió plantar de nuevo la cabeza de la meditadora y que por fin, después de un año, ha sido plantada y va a ser plantada en este 2022. Por lo tanto, nosotros seguiremos cumpliendo objetivos, seguiremos estando a pie del cañón plantando fallas y sobre todo seguiremos contando a todos los telespectadores de 7 de la Valencia que Valencia, nunca mejor dicho, está en fallas.